¡UCHE! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben quién llegó? ¡Ruano Macís! ¡Rupa Lominosa! ¡El Ruso del Arpa! Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tu amor me espera Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tu amor me espera Cuando tú te vas Todo será igual Lástima, lástima que tú me desprecias Lástima, lástima que ya no me quieres Lástima, lástima que tú no me amas Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tu amor me espera Lástima, lástima que tú no me quieres Lástima, lástima que tu amor me espera ¡Arriba! Cuando tú te vas Cuando tú te vas ¿Por qué lloras? Todo será igual Lástima, lástima que tú me desprecias Lástima, lástima que ella no me quieres ¡Oyeme! Si tú te alejas será mejor Si tú me dejas será mejor Otra chiquilla conseguiré Otra flaquita mejor que tú Si tú te alejas será mejor Si tú me dejas será mejor Otra chiquilla conseguiré Otra flaquita mejor que tú ¡Jorge González y Celestina Tomayro! ¡Por Puccio, Ayacucho! ¡Jaimito Ponce! ¡Jesús de Pinoza! ¡Chola! ¡Pa, pa, 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 vacírate! ¡Ey! Una cajita Dos cajitas Una cajetera de cerveza ¡Salud, salud, 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 Perú! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Arriba todos! ¡Toda la vida, hermanos! Y no te dan los aplausos para el ruso Te vas a hacer llorar, oye, Rubén Con estas canciones ¡Quédate! ¡Como dices! ¡Quédate! ¡Quédate, mi amor! No te vayas, mi amor ¡Quédate! 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 No te alejes de mí No ves que estoy llorando No ves que estoy sufriendo Al saber que me dejas No ves que estoy muy triste No ves que estoy llorando Al saber que te alejas ¡Quédate, quédate, 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 chiquita, bonita! ¡Quédate! 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 ¡Aplaudan al ruso! ¿Dónde están estos aplausos? ¡Oche! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Con ruma lapinosa! Tres amores tuve yo ¡Ajá! Que fueron mi vida entera Tres amores tuve yo Que fueron mi vida entera ¡Edoven al ruso! La primera fue mi madre La segunda fue mi tierra La casera fuiste tú Corazón de piedra dura ¡Así! La primera la perdí Siendo niño todavía ¡Arriba! La primera la perdí ¡Ay, ay, ay! Siendo niño todavía La segunda la dejé Cuando salí de mi tierra La tercera la perdí La tercera fue el final ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De las tres cosas que amé Los recuerdo con cariño La tercera la perdí ¡Ay, ay, ay! La tercera la perdí En la esquina de su casa ¡Ay, ay, ay! Mis tres amores perdido están Ya me voy lejos, lejos de aquí O para no seas siempre feliz Mientras yo busco olvidarte Mientras mi vida se acaba ya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa! ¡El ruso, el ruso! ¡El ruso de casa! ¡Para ti! ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Dónde están los engajinos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y dónde están las mujeres solteras! ¡La solterita, levanten las manos, levanten las manos ahora! Solteras, arriba, solteras, arriba ¡Solteras, arriba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Levanten las manos, Betty! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Toma! ¡Este es el show espectacular! ¡Del ruso del agua! ¡En el local inmediato del Pro! ¡Arriba, arriba! ¡Inés! ¡Inés! ¡Alvira! ¡Elmer! ¡Igor! ¡Escinosa de la zona! ¡Gracias! ¡NoWF! Gracias por ver el video.